Has dicho el nombre, Valverde. Para mí creo que ha sido la pieza fundamental de este equipo. Se ha visto un Casimiro en su mejor versión, un Modena en su mejor versión, porque no han tenido que correr los kilómetros que ha corrió Valverde por ellos. La previa decía que Soria sí era un equipo defensivo, porque jugaba Valverde, cómo debía estar el Madrid y tal y cual. Y al final se ha visto Valverde que hasta incluso ofensivamente ha aportado mucho. O sea que Valverde hoy se ha ganado una vez más, porque yo creo que ya ha habido partidos en los que ha sido muy importante. Merecedor de ser, está en el once titular. Creo que en los partidos importantes Ancelotti va a apostar sin duda por esta alineación, por este sistema, como Valverde titular. Y sale muy reforzado él y evidentemente el equipo. Le ha costado confiar en Valverde. Le ha costado, sí. No sé realmente por qué. ¿Por qué le ha costado tanto y en un partido tan importante como este? Después del Barça. Yo creo que el repaso que te da el Barça, porque te da un repaso y se ve la superioridad en el campo, te dice no puedo jugar otra vez con tres, arriba tengo que meter a Valverde un centrocampista más. Ha jugado de, Ancelotti lo ha puesto de falso carrilero. O sea, falso carrilero derecho a Valverde. Tiene tanta potencia, tanto fondo físico, que sabe que Carvajal no está bien y le mete a Carvajal casi de tercer central y mete a Valverde para subir. Y el que dice, hay que empezar a meter a Valverde ya, no. Valverde tiene que ser titular siempre. Ya, en los próximos años del Real Madrid tiene que ser titular Valverde siempre. Y hay que empezar a pensar, ¿quién quitas? Si quitas un día a Madrid y si quitas un día a Kroos. Pero yo creo que si quieres aprovechar a Valverde, que va a ser uno de los mejores del mundo o en el top 10 mundial en los próximos años, tienes que ser titular en el Madrid ya. No, no estoy de acuerdo por lo siguiente. O sea, cuando venga Mbappé, si viene Mbappé, el Madrid tendrá que jugar con un 4-3-3. Pero ahora mismo, después de hoy, está claro y demostrado que el Madrid tiene que jugar de aquí a final de temporada con un 4-4-2. Por lo tanto, es Valverde. Que eso, nos olvidamos de Asensio, nos olvidamos de Rodrigo y de experimentos de estos de meter ahí a quien quiera meter a Ancelotti. Sí, pero el sábado ante el Getafe no va a jugar con 4-2. Sí, pero el Berrabeo ante el Getafe el sábado no va a jugar con 4-2 en el medio. No, ahí no. No, Valverde sí ha confiado a Ancelotti en él. O sea, el Valverde tiene una lesión en el Camp Nou, porque hasta ese momento, fijaros, acordaros, que le llegó a poner de lateral en algún partido para no quitarle del equipo. O sea, que buscaba la manera de encajarle cuando ya se recuperó Kroos, porque empezó de titular. Y fue titular hasta ese partido. Y a partir de ahí encadenó una lesión, la lesión de rodilla, luego tuvo también el COVID, viajes... Sí, pero cuando está luego siempre le cuesta meterle más que a otros jugadores, evidentemente, por galones, como puede ser... Pero el día de Barcelona fue titular también. Quiero decirte que en cuanto ha estado bien físicamente, Valverde ha respondido, es cierto que le ha costado, le ha dado a veces ese... Bueno, pues porque también hablábamos de las maravillas de los tres de centro del campo. Y llegó Valverde, perdió el sitio y le ha costado recuperarlo. Muchas veces nos olvidamos también de la noción del tiempo de los jugadores. Es decir, Modric cuando llega a Madrid, ya llega a una edad avanzada, y habiendo mostrado en el Tottenham que era un grandísimo jugador y se pagó un dinero por él, Valverde sigue siendo un chaval muy joven. O sea, quiero decir, que al fin están en un Real Madrid con estos grandes jugadores y rindiendo a un buen nivel. Por eso yo estoy un poco grego, en el que hay que empezar a ver quién se quita. Yo en el descanso le he dicho, porque cuando estaban jugando los cuatro, no se podía mover Valverde el equipo, ya fuese Kroos o Moed tenía que salir. Y de hecho ha sido Kroos el que ha sido sustituido. No solamente eso, sino que además Valverde, vamos a ver, las fijaciones de Ancelotti estaban en haber ahí arriba, con Vinicius y con Benzema, quien acababa de completar aquello, y todos en principio de temporada hablábamos del dibujo con Gareth Bale, y luego yo creo que él ha tenido el foco ahí con Marco Asensio, la erupción de Rodrigo, y por una serie de circunstancias lo de Valverde no ha acabado de romper. Vamos a ver, yo quiero decir una cosa, y esto ya no es una intuición, esto tiene que ver con opinión de lo que en el Madrid se piensa. O sea, cuando el Madrid le criticamos que en el centro del campo no parece que se mueva mucho para reforzar pensando en la próxima temporada, el Madrid uno de los refuerzos que quiere que es evidente y que va a tener una presencia y un protagonismo claro en los próximos años es Fede Valverde, uno de ellos, uno de ellos. O sea, el Madrid en ese sentido entiende que Valverde, Cavavinga, bueno, que ahí se dirá afuera lo que se dice, pero que el Madrid está bastante armado. Y hoy hay que decir que, bueno, reducir la victoria del Madrid, la autoridad del Madrid al error, que no es tanto un error de Mendy como lo que ha sido el efecto de todo. Vamos a ver, el Madrid hoy desde el minuto uno tácticamente está mejor que el Chelsea, porque además lo de Valverde no es solamente el ocupar una posición, un espacio, no es simplemente el ganarle la partida en el mediocampo, es seguramente ayudarle también a Carvajal, porque Ancelotti no es tonto, Ancelotti ve los partidos, Ancelotti sabe que hay jugadores que están mejor o peor, y él, con la presencia de Valverde, le echa una mano a Carvajal, y sobre todo interpreta el gran peligro del Chelsea, que es tanta gente flotando entre líneas, que no tiene una referencia arriba, que Haver, que Pulisic, que todos estos, que Mason Mount, estos se mueven ahí, flotan entre líneas, y claro, Carvajal se puede meter un poquito hacia adentro para ayudar a los centrales, y para que Casemiro con los centrales y con Carvajal puedan evitar que ahí flotando en los tres cuartos el Chelsea tenga daño. Es un partidazo de Ancelotti, aparte del partidazo del Real Madrid. Y en la realidad, Benzema. Claro. Sí, claro. Esto es Benzema. Y Courtois. Valverde. Y todo lo demás. Y Courtois. Es Benzema. ¿No? Esto es la colujada.